Con Silvestre Dangón, previo a una gira de conciertos que arranca precisamente en la ciudad de Valencia, donde nos encontramos. Silvestre, bienvenido nuevamente a España, después de esta etapa oscura que ha vivido la humanidad con la pandemia. Jorge, primero que todo, antes de darte el saludo, déjame agradecerte por la nota especial que tuviste conmigo hace dos años, si no estoy mal, o un poco. Pero la revista, la portada, todo lo que se dijo, déjame agradecértelo públicamente, porque no es lo mismo haberte lo mandado por un mensaje o una nota de voz, que date un abrazo y date las gracias. Gracias, no por mí, no por mí, sino por la labor que haces con todos los artistas latinos que vienen a empezar su carrera acá, unos que calan rápido y a otros que nos toca seguir insistiendo, luchando y más porque el género vallenato ha sido un género que le ha costado mucho trabajo, pero tampoco es que me queje, vivo agradecido de todo lo que me ha dado la música, pero sí te lo agradezco públicamente, de veras, por trabajar por los artistas latinos. Bueno, pues muchas gracias, tú lo sabes perfectamente que desde hace muchos años estamos trabajando acá, en particular tu proyecto musical, y bueno, felicitarte Silvestre porque sigues en lo más alto de la cresta del vallenato. En lo más alto de la cresta, está bueno eso. Bueno, si tú lo dices, yo creo que hay que seguir trabajando, aprovechar las energías de la juventud, entre comillas, y la experiencia que cada día vamos adquiriendo, que se ve reflejada en los conciertos, en la forma de llevar la carrera, no hay carrera perfecta, se hace lo que se puede, se disfruta en medio de todo y se es feliz, yo creo que esa es una de las claves para poder conectar con la gente, se uno feliz con lo que hace. Ahora sí quiero que me hables de esta gira que inicias en la ciudad de Valencia. Bueno, pero a propósito, ya me están esperando en este momento en el venue, contento porque tú sabes que después de un largo tiempo sin venir, arrancar con todo este poco de conciertos, estas ciudades, los venues bien bonitos, pensando siempre en que la gente salga feliz con el show, es un buen arranque, yo creo que hay que venir, y hasta cuando abran el espacio y que quiten más restricciones, para poder disfrutar de mejor manera, pero nada, agradecido con Alexi, con los empresarios, contigo, con toda la energía que tiene este tour, es que independientemente de cómo nos vaya, que yo sé que nos está yendo bien, pero la energía que se siente en esta gira, nunca la había sentido en ninguna otra, no sé si será por la disposición tanto del público como de los empresarios, como de los músicos, como todo, todo se está confabulando a favor de que esto sea bien bonito. Además también le estamos quitando un poquito el sticker al público para que se liberen un poco más, porque tú sabes que hay preocupación todavía con el virus, ¿no? Claro que sí. Y precisamente te quiero preguntar, Silvestre, ¿qué se siente, qué siente un artista cuando empieza una gira y sabe que toda la boletería está vendida? Me hiciste toser hasta de la pregunta que me hiciste, porque no es fácil responderla. No es fácil responderla porque uno va quemando en muchas etapas y las sensaciones van variando con la edad, con la edad. No es mi prioridad, pero sí es una satisfacción. Es una satisfacción. No creas que solamente trabajo para llenar. Si el público me lo regala, es muy bien recibido. Pero la satisfacción, una de las satisfacciones más grandes que tengo es esa, que el público siempre me acompaña, independientemente de los premios que pueda ganar, que no son muchos, porque el premio más grande que tengo es el público. ¿Cómo pagarle a ese público bendito que me ha dado todo, hermano? O sea, lo que siento es un agradecimiento ahora y hasta después que me muera. No puedo dejar de preguntarte, Silvestre, sobre las locuras mías, ¿no? Las locuras tuyas. Estás nominado a los premios Grammy. Te veo, bueno, pues, la gira a reventar, porque aquí en Europa lo que está es continuando la gira que ya... Un reflejo. Sí, sí, que vienen realizando en Colombia y América Latina. Hablemos acerca del éxito de las locuras mías. Bueno, hay que darle gracias a la iluminada que nos pegó Dios a todos, porque los créditos no solamente son para mí, sino para todo el equipo que estuvo en las locuras mías. Compositores, arreglitas, músicos, disqueras, el público. Hicieron de este álbum un álbum especial. No sé si de pronto fue por la forma como salió en el momento que salió. Estaban ávidos de música. Aparte, es un álbum netamente vallenato. Tiene a favor muchas cosas buenas, bonitas, muchas experiencias. Ya lo que queda es seguir disfrutándole y sacarle el jugo hasta donde se pueda, porque ya yo sé que estamos cerrando un ciclo con este álbum, pero dale gracias a papá Dios y, bueno, espero que te lo disfrutes esta noche. Bueno, Silvestre, muchísimas gracias. Gracias, muchos éxitos con la gira, que sigas cosechando éxitos también con el disco y también con los premios Grammy. Me encanta porque me dijiste que me ibas a hacer dos preguntas y yo feliz de seguir aquí contestando de todas las que me hagas. Se te aprecia. Chao, Jorge. Silvestre Dangón, sin duda alguna, una de las grandes referencias de la música vallenata y la música latina en general. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.